Hola familia Ganoxel, mi nombre es Giovanna León y me encuentro desde mi casa para responder a algunas de las preguntas más frecuentes acerca de cómo será nuestra atención a través de nuestro back office y nuestros correos electrónicos en este aislamiento preventivo obligatorio. ¿Cómo puedo llevar a cabo mis compras y afiliaciones? Recuerda que en este momento tenemos habilitada nuestra herramienta principal que es nuestro back office las 24 horas del día los 7 días de la semana. Por este medio puedes realizar tus compras con tarjeta crédito o débito y si vas a realizar afiliaciones las debes realizar con tarjeta crédito. También tenemos habilitado nuestro correo de servicios arroba ganoexcel.com.co en donde puedes realizar tus afiliaciones adjuntándonos el formulario totalmente diligenciado y firmado por ambas caras junto con la copia de la cédula amplia del 150. Es importante que nos indiques en qué paquete vas a hacer este proceso de afiliación, ya sea ESP1, ESP2, ESP3 o KIC de inicio y también la dirección de envío para poder hacer el despacho de nuestro producto. Si no tengo tarjeta crédito o débito como puedo realizar una compra, puedes solicitar tu número de orden a través de nuestro correo electrónico servicios arroba ganoexcel.com.co indicándonos el código, los productos y la dirección de envío. Recuerda que estos pagos los puedes realizar a través de nuestras cuentas de ahorro de Banco de Bogotá y Banco de Occidente que verás a continuación y también a través de nuestro convenio en Efecti 11-0126. Tengo una orden que generé para reclamar en sala. ¿Cómo hago para que me envíen mi producto ya que no puedo ir a reclamarlo? Es muy sencillo. Debes enviarnos un correo electrónico a servicios arroba ganoexcel.com.co indicándonos el código, el número de la orden y la dirección de envío. Es importante que nos indiques el barrio y la ciudad. Te responderemos con el valor del flete el cual puedes pagar en nuestras cuentas de ahorro del Banco de Bogotá o Banco de Occidente o a través de los puntos de Efecti. Si realicé una compra con mi tarjeta de crédito a un tercero, ¿qué debo hacer? Es importante que nos envíes el formato de autorización de pago único a terceros, el cual podrás descargar de tu ACOFSA. Debes diligenciarlo en su totalidad y estar firmado por ti, junto con la fotocopia de tu cédula. Esto lo debes enviar al correo de autorizaciones arroba ganoexcel.com.co para que nosotros podamos verificar la compra. Si realicé una compra por PSE, es decir, tarjeta de crédito, ¿debo adjuntar la carta de autorización a terceros? No. Esta carta de autorización solamente la debes enviar cuando tú prestas tu tarjeta de crédito para realizar la compra a otro código. ¿Puedo pagar con un solo flete varias órdenes ya que la dirección de envío es la misma? Queremos contarte que lamentablemente no es posible ya que nuestro sistema tramita cada orden de manera individual. Si realicé una afiliación y por falta de conocimiento lo ubiqué en la posición incorrecta, ¿qué debo hacer? Te recomendamos notificarlo de manera inmediata al correo electrónico jrodriguez arroba ganoexcel.com.co. En el asunto debes indicarnos corrección o modificación de afiliación. Adjunto debes enviarnos el formulario totalmente diligenciado y corregido junto con la fotocopia de la cédula ampliada al 150. Es importante que tengas clara la solicitud que vas a realizar para que sea enviado el correo electrónico indicado. Así que vamos a hacer un breve resumen. Si vas a realizar una compra o afiliación para pago en efectivo a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente o Efecti, debes enviar la solicitud al correo de servicios arroba ganoexcel.com.co. Para legalizar tus afiliaciones debes enviar el formulario totalmente diligenciado y la copia de la cédula a nuestro correo electrónico afiliaciones doc arroba ganoexcel.com.co. Si realizaste una compra con tu tarjeta de crédito a un tercero, debes enviar la carta de autorización a nuestro correo electrónico autorizaciones arroba ganoexcel.com.co. Si deseas realizar una cancelación o modificación de una afiliación, debes enviarnos la documentación y formulario de afiliación junto con la copia de la cédula al correo de jrodriguez arroba ganoexcel.com.co. Para enviar tu factura, root o cuenta bancaria para el pago de tus compensaciones lo debes hacer al correo auxcms arroba ganoexcel.com.co. Y como ganoexcel no para, seguimos trabajando desde casa a través de todos nuestros medios virtuales. Así que continúen pendientes de todas nuestras redes sociales para que estén informados de lo que ganó Excel Colombia trae para todos ustedes.